Bienvenidos a la calificación de ganado Charolais dentro del marco de la 47ª Exposición Nacional que se celebró el pasado mes de abril en Tepatitlán, Jalisco. Este proceso se hace con el objetivo de seleccionar a lo mejor de cada grupo en la exhibición de genética de enorme calidad mundial criada en México. Para después obtener a la gran campeona de la raza de esta muestra nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!